A partir de diversos programas de voluntariado, docentes y estudiantes de la UNR desarrollan proyectos con el objetivo de articular la formación académica con las necesidades de distintos sectores de la sociedad civil. Experiencias que muestran otra mirada sobre el rol de la universidad en la transformación del medio social. En un voluntariado que atraviesa diferentes instancias de capacitación y trabajo conjunto, alumnos y docentes de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la UNR llegan a barrios de Rosario que carecen de suministro de agua potable. Uno de ellos es Villa Banana y allí el objetivo es dar cuenta de los riesgos que implica el consumo de agua en mal estado. Bueno, fundamentalmente lo que hacemos es organizar toda esta movida, venimos al barrio y nos ayudamos con una encuesta para acercarnos a la gente y analizar más o menos de qué manera le llega el agua a los hogares, a las casillas. Y después armamos, bueno, tenemos un laboratorio de campaña donde tomamos medidas, digamos, de los parámetros fundamentales que tienen que ver con la potabilidad del agua, como es el pH, la turbidez, el cloro, para más o menos saber si el agua que llega es potable. Nos acercamos a los vecinos por medio de la encuesta, pero más que nada les brindamos a ellos todo lo que nosotros aprendemos en la facultad y tratamos de promoverle la salud, más que nada no con una encuesta, porque los resultados que nosotros vamos a obtener no les vamos a solucionar el problema, pero sí les vamos a dar una mano con lo que puedan hacer para solucionar el problema que ellos puedan tener con el agua que ya tienen. En asentamientos irregulares que no cuentan con suministro legal de agua, los riesgos de diarrea son elevados y esta es una de las causas principales de mortalidad infantil. En Villa Banana, unas 6.000 personas conviven con este problema. Esta parte, al menos una de las villas más viejas de la ciudad, que tienen la llegada de un caño de agua segura, de la empresa que provee agua con condiciones de seguridad, pero a partir de ellas empiezan las conexiones clandestinas hacia las distintas casas, de todas las formas que uno se imagine, caños, mangueras, circuitos a través de los que pasan que están sobre la tierra, algunos sumergidos incluso en las mismas cloacas, con perforaciones y reparaciones siguientes también en forma muy precaria. Nosotros mucho sobre esta problemática no podemos hacer ya que requiere una solución que nos supera, que es realmente el desarrollo de una infraestructura sanitaria, que es lo que sería lo realmente justo para todas estas personas. El gran problema es la precariedad de las conexiones y que no haya controles periódicos de la calidad del agua, lo cual implica un riesgo bastante alto. La iniciativa permite articular proyectos con instituciones y dar mayores respuestas a otras necesidades básicas insatisfechas. En este sentido, la Escuela de Enfermería de la UNR también acciona sobre otras demandas de la comunidad. Estamos acompañando en actividades que son de promoción de la salud fundamentalmente. En este caso específicamente estamos trabajando sobre la diabetes, detección de pacientes diabéticos, si alguno quiere hacer algún control de glicemia, previniendo, brindando folletería y educación sanitaria, acerca de si alguno tiene familiares o, digamos, algún conocido diabético, para poder tratar de prevenir precozmente esta enfermedad, detectarla, digamos, más que nada porque es una enfermedad crónica y derivar al centro de salud si es necesario. Viste, como que es un barrio, como que no es muy llamativo, te quiero decir, y cuando vienen gente así de afuera, que se yo, como lo de la facultad o de enfermería, está bueno para el barrio. Así se enteran de cosas que a lo mejor no saben la gente. Es una manera de acercarse directamente al campo, no solo promover la salud por medio de publicidad y volante, sino que ir directamente a la sociedad, a la persona, para que uno le pueda explicar frente a ello y comentarle y mostrarle en vivo cuál es la realidad de los problemas que pueden surgir con el agua. Organizaciones como el Centro de Salud David Stafieri, el Centro de Integración Comunitaria y la Guardia Urbana Municipal hacen su aporte a esta experiencia, donde la universidad asume un rol central, vinculando a los estudiantes con otros contextos. Una muestra del creciente compromiso de las comunidades universitarias por participar en la vida social es, por ejemplo, el voluntariado comedor universitario y comunitario, que busca precisamente generar espacios de integración entre los habitantes del barrio República de la Sexta y las facultades que ocupan el predio de la Siberia. Estamos acá en el predio de la Siberia, de la ciudad universitaria. Nosotros somos el Movimiento Martín Fierro y estamos trabajando en el marco de un proyecto de extensión universitaria que se presentó a convocatoria de voluntariado en 2010. Se llama Comedor Universitario y Comunitario y se presentó a la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Como Movimiento Martín Fierro lo presentamos ese año. El proyecto fue aprobado y está siendo implementado este año, en el año 2012. Recorriendo las calles del barrio todos los sábados, los estudiantes interaccionan puerta a puerta con los vecinos para que los chicos sean protagonistas en actividades desarrolladas en el interior de la universidad. Y esta es una instancia que se da todos los sábados a la mañana, que la idea es que se pueda desarrollar en la universidad, un poco porque el objetivo del voluntariado era eso, empezar a ocupar los espacios públicos por los pibes del barrio. Un poco tenía que ver con eso, con que el proyecto nos habilite a generar un vínculo, pero un vínculo que se posicionara como una alternativa diferente respecto a las prácticas y a las producciones que había generado la universidad. Creemos que la universidad tiene que estar vinculada con un proyecto de país, con un proyecto de ciudad y en ese sentido materializamos este proyecto en este voluntariado, haciendo el espacio de juego con los niños, vinculándolo con la familia y entendiendo también a la universidad en diálogo con estos saberes populares. Entender que la universidad es de todos y que también es un lugar para protagonizarlo por todos. Así que, bueno, ahí se van generando las diferentes actividades que en realidad siempre surgen con el objetivo de poder construir la demanda. Nosotros uno de nuestros motores es ese, no es llegar a un espacio ya dado, con actividades ya propuestas por nosotros, sino ver qué es lo que los chicos quieren proponer, qué quieren generar, qué demandan en un punto y entre todos poder construir o generar algún objetivo o actividad o propuesta que nos incluya o que todos nos sintamos parte. Yo creo que poder construir la demanda tiene ese objetivo de que todos seamos parte de lo que estamos haciendo. Por ahí, en el barrio República de la Sexta, las familias conocen la universidad siempre desde fuera, como si fuera una burbuja, como si fuera una entidad cerrada. Y la universidad tampoco conoce el barrio. Bueno, el proyecto pretende romper con esas barreras y poder entrar a convivir con las familias también. El área de voluntariado universitario de la UNR reúne actualmente 96 proyectos en los que participan más de 850 estudiantes y 150 docentes de todas las facultades. En los últimos 5 años, el monto destinado a financiar proyectos de extensión se multiplicó por 5. En total, estas propuestas buscan mejorar la calidad de vida de unas 150.000 personas. Uno está muy acostumbrado en la docencia a transmitir saberes, pero la universidad pública tiene valores. Básicamente, entendidos, por ejemplo, que es un espacio que tiene ingreso irrestricto, que es abierto a la comunidad, que no tiene ningún arancel. Eso, evidentemente, involucra ciertos valores, que creo que es la obligación, nuestra obligación, la universidad, hacer que nuestros estudiantes también incorporen esos valores. Tratando de devolverle un poco a la sociedad lo que uno aprende en todos los años de carrera. Y, nada, es tratar de ponerse también un poco en el lugar de otro y ver la sociedad, la realidad desde otros puntos de vista que, por ahí, en la facultad misma, uno no sabe que existen y estas son las oportunidades en las que uno ve otras cosas. Me parece que esos proyectos tienen que ver, o el proyecto de voluntariado en este caso concreto, intenta reponer también el rol de la universidad en el marco también de la ampliación de derechos de la comunidad y también el rol, en este caso, de los estudiantes, de los docentes, de los no docentes, en un trabajo mancomunado para que la universidad y las herramientas que la universidad construye y potencian sean herramientas que habiliten a abonar a un proyecto de país para todos, a un proyecto de ciudad para todos. En este marco es donde, de alguna forma, se ubica el sentido del voluntariado que hoy estamos compartiendo acá todos juntos con los compañeros. Gracias.